Ante lo inquietante de las intimidaciones que han sido objeto a los comerciantes de Ábrego, sobre todo los que tienen negocio de expendio de cervezas y licores, las autoridades de esa localidad en Consejos de Seguridad decidieron tomar acciones que generen confianza en la ciudadanía, pues la situación en los últimos días ha sido complicada. Pues en este momento, el día viernes y sábado, no hubo comercio en cuanto a billares, estancos y fuentes de soda. Bueno, pues ellos tienen un temor generalizado por parte de la alcaldía y por parte de la personería, y las mismas autoridades, pues hoy hay patrullajes conjuntos, se tomaron algunas acciones que permitan generar confianza en la comunidad y que permitan que sí estamos aquí, que las instituciones están presentes y vamos a estar con ellos. Las autoridades locales de Ábrego están pidiendo al Gobierno Nacional que los apoye ante las afectaciones de orden público que el sector rural se han trasladado al casco urbano, generando temor en los abreguenses.